¿A usted no le interesa comprar un juguetito? Si no estoy aquí, es porque me fui Tuve que correr, tuve algo que hacer Los vientos que me mandan, me llevan a conocer y a olvidar Jorge Chicaiza Cisneros ¿Así me bautizaron? No hombre, cholo carajo A los 18 lo cambié legalmente Jordi Lamota Cisneros se parece más a mí ¿Qué necesitas? A mí pídame lo que sea y yo le puedo ayudar en todo Yo le quiero salir de aquí ¿Y a quién qué hay? Tu nombre La única lucha que se pierde es la que se abandona Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Más respeto al teniente, mono malcriado Más respeto al teniente, mono malcriado